Me dejé llevar por mis sentimientos... ¡Madrina! ¡Madrina! Muchas gracias por hacer esta cena tan maravillosa y especial para nosotros. Ay, mi amor, con gusto. No es nada especial, ¿ah? Tampoco agradezcas tanto. Es parte de lo que hemos cocinado para mañana, ¿no? ¡Hulito! ¿Verdad, pero? Usted es lo máximo, señora Dorita. O Renato, estás a tiempo de irte corriendo, causa, ¿ah? Antes de que te amarren. No. Lo que más deseo en este mundo es amarrarme a esta bella mujer. Ya lo perdimos. Ya, está igual que Betito. Más templado que cuerda y guitarra. Julito, no se habla de la gente cuando no está presente. Beto está por llegar en cualquier momento. ¿De verdad? Uy, ojalá que no venga con la Carla. Es una pituca estirada. Se cree la última gaseosa del desierto. Esa la va a hacer sufrir a mi Betito de todas maneras. Voltea la cabeza así con su cola de caballo, parece que se la va a caer. Ya la vi, ya. Una fichita es. Pobre Betito. Ya la vi, ya la vi. Se ve Tomás Munce detrás de la Carlita como perro faldero ahí. Y por las puras. Porque lo va a dejar. Esa flaca lo va a dejar. ¿Por qué hablas así? ¿Ah? ¿Acaso Beto no es tu amigo? Sí, claro, es mi pata. Pero es verdad lo que estoy diciendo. Es más, yo conozco a ese tipo de flacas. Es la típica flaca manipuladora que utiliza a los hombres y pues los deja. Se nota que tienes experiencia. ¿Cuántas veces te han dejado? No, yo estoy comentando nomás, Renato. Yo conozco a las flacas como Carla. Más bien compadezco a los patas que han estado con él. Uy, ahí agarro carne, hueso y hasta lomo fino. ¿Podemos cambiar de tema? Bueno, ¿por qué te picas? ¿Qué? ¿Acaso Carla sigue siendo tu gran amiga? Bueno, Mari, Renato, ¿ya tienen fecha para la boda? Por mí me casaría mañana. Nos vamos a casar en una iglesia del barrio. Entonces, hagamos un brindis por Maricucha y Renato. Que sean muy, muy felices. Y que coman perdices y no cometan deslizos. Salud. Yo quiero agradecerles por estar aquí. Es un momento muy importante para mí. Me hace recordar cuando vine a Lima, llena de ilusiones. Con ganas de comerme al mundo. Y salud por eso. ¿Y te comiste a tu flaco? ¿Sabes qué? No más vino para ti. No está más. Bueno, nunca imaginé que cuando llegué a entrar a la casa de los corbachos iba a encontrar al amor de mi vida. Ah, ¿tú trabajabas en la casa de Renato? ¿Ahí se conocieron? Sí, yo llegué a trabajar como cocinera. Y bueno, entre otras cosas que pasaron, ya te voy a contar. Es largo de explicarlo. Yo no sabía eso. Mi viejita solamente me contó que tú eras viuda y que aquel amigo era nieto del finadito de tu esposo. Pues no. O sea, maricucha, no pierdes tiempo. Tú eres brava, ¿no? Te las sabes todas. Mi respeto, o sea, tú le sacas el jugo a la vida. Julito, ¿podrías ser un poco menos torbestia e impertinente para hablar? Está bien, no se molesten, está bien. Bueno, ahora yo quiero hablar. ¿Marí? Tú entraste a mi vida para ponerla de cabeza. Y darle sentido a todo. Antes, yo andaba perdido sin saber qué iba a hacer de mi futuro. Pero tú me enseñaste a ser una mejor persona. Y me ayudaste a encontrar mi vocación. Y me hiciste sentir orgulloso de retomar lo que mi abuelo hizo. Por eso, al frente de todos, quiero decirte que gracias. Gracias por aparecer en mi vida. Me siento feliz de haberte conocido. Te amo mucho. Yo también. ¡Ay, su madre se me subió el azúcar, ¿ah? ¡Un chape, pues! Chape, chape, chape. ¡Eso! Pero bien, pero bien bonito ahí con todo. No sabía que el amor era un problema. Y ahora, ¿cómo le digo a mi corazón? ¡Un chape, chape, chape! ¡Un chape, chape! ¡Un chape, chape! ¡Gracias!